Oiga, y representantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán emplazaron, exigieron a la diputada local por Morena, Erendira Isauro, a que presente pruebas de sus declaraciones en las que señala al Consejo de pedir moches a las comunidades que se enfilan en el proceso de consolidar un autogobierno. Señalaron que la diputada Erendira Isauro, que se hace llamar mujer indígena, jamás ha presentado una iniciativa en favor de los pueblos originarios, por el contrario, ha limitado su proceso de autonomía. Es Pavel Ulyanov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Observamos en los medios de comunicación una declaración de la diputada Erendira Isauro que consideramos es errónea, que miente y que no aporta ningún elemento de prueba. Ella comentó que en la comunidad de San Pedro, Sipiajo, que por cierto no tiene autogobierno, que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, entre otras organizaciones, estaba pidiendo moches. Nosotros sostenemos categóricamente que esa es una mentira. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán no ha solicitado ni moches ni ningún porcentaje por acompañar jurídica o socialmente a las comunidades que tienen autogobierno. Desde aquí retamos públicamente a la diputada a que presente pruebas sobre su decir, porque sostenemos que quien manifiesta algo tiene que aportar algunas pruebas. Nosotros creemos que es totalmente una mentira y que lo dice con dolo y con mala fe. No es verdad. De no disculparse, de no presentar pruebas. Estaremos realizando acciones sociales, políticas y jurídicas.